hola cómo han estado en este vídeo quiero mostrarles cómo realizar estos motivos que se me hacen muy bonitos para hacer por ejemplo un centro un camino de mesa unas cortinas de cocina o lo que ustedes quieran nada vamos a empezar yo estoy utilizando una aguja dos y medio y este es hilo de algodón de cuatro libras entonces lo que vamos a hacer es ahora un anillo mágico y en él lo vamos a hacer para empezar cuatro cadenitas 3 y 4 y ahora lo que tengo que hacer es un punto alto y una cadena al aire otro punto alto y otra cadena al aire en esta secuencia tenemos que tener a la la fila a la final tenemos que tener 12 puntos altos con una cadena de separación entre punto alto y punto alto entonces yo continúo con punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena a ver voy a controlar cuántos tengo 2 4 6 8 10 entonces me faltan 2 11 y 12 ahora cierro mi anillo mágico y en el tercer en la tercera cadenita pincho con punto deslizado cuando estemos aquí lo que vamos a hacer es entrar a este espacio que hicimos con la cadena de separación entre punto alto y punto alto aquí vamos a entrar con otro punto deslizado entonces cojo de esta manera meto el crochet por el medio y lo deslizo cuando ya estemos ubicados en esa parte central allí lo que vamos a hacer es alzar tres cadenitas y luego vamos a empezar a hacer bloques de puntos altos por así por ejemplo voy a hacer solamente un punto alto hasta la mitad estas tres cadenitas ya cuentan como punto alto entonces me toca hacer otro más porque en total tengo que tener tres ya tengo a la mitad y cuando estén todos los tres los cierro juntos hago tres cadenitas de separación y en el próximo aquí entre punto alto y punto alto está la otra cadena entonces empiezo a hacer primer punto alto hecho hasta la mitad sin terminar sin terminar el otro y el tercero cuando los tenga los tres los cierro juntos y hago mis tres cadenitas de separación vuelvo con la misma operación a mitad punto alto a mitad y otro punto alto a mitad cierro los tres juntos y tres cadenitas de separación nuevamente punto alto a mitad y mis tres cadenitas de separación y así voy a continuar hasta tener 12 bloques de tres puntos altos cerrados juntos aquí ya he terminado ahora para finalizar lo que vamos a hacer es pinchar nuestro crochet aquí en en donde se forma la el punto que unió a las tres a los tres puntos altos allí yo voy a hacer un punto deslizado deslizado ok ya tengo cerrada esta vuelta pero ahora necesito entrar en este espacio entonces como ya sabemos lo vamos a hacer con un punto deslizado entonces una vez que ya estemos dentro yo voy a hacer acá seis cadenitas la primera cadena me va a servir como punto bajo y el resto los cinco van a ser los arquitos que voy a ir formando entonces cuando tenga las seis cadenitas voy al siguiente espacio y con un punto bajo ok ahora todo la secuencia es cinco cadenas y pinchando en el siguiente espacio punto bajo nuevamente seis cinco cadenas tres cuatro y cinco y punto bajo en el siguiente espacio y así vamos a ir dándole vueltas a toda la fila punto bajo en el siguiente entonces si se dan cuenta vamos formando arquitos en los que después vamos a trabajar pasamos a la siguiente punto bajo tres cuatro y cinco siguiente uno dos tres cuatro y cinco siguiente aquí terminamos entonces este primer en la primera cadenita que hicimos aquí que nos sirvió como punto bajo allí es donde vamos a pinchar nuestro crochet y vamos a hacer un punto deslizado ok y aquí ya cerramos esta fila ahora vamos a empezar a trabajar la última fila lo que vamos a hacer ahora es nuevamente entramos en uno de los arquitos con un punto deslizados con un punto deslizado cuando estemos ya dentro empezamos con tres cadenitas y cuatro varetas una dos tres y cuatro porque ya estas tres cadenitas nos vale por una vareta entonces en total son cinco varetas hago cuatro cadenitas al aire y en el mismo espacio vamos a trabajar cinco varetas o puntos altos uno dos tres cuatro y cinco ahora vamos al siguiente arco y allí con un punto bajo hacemos de esta manera ahora vamos a hacer cinco cadenitas y nos vamos al siguiente arco y luego cuando estemos aquí vamos a ir al siguiente arco con los cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco ahora hacemos nuestras cuatro cadenitas al aire uno dos tres cuatro y en el mismo espacio hacemos otra vez cinco puntos altos o varetas tres cuatro y cinco nuevamente vamos al siguiente arco y con punto bajo y cinco cadenitas al aire tres cuatro y cinco vamos al siguiente arco y punto bajo vamos al siguiente arco y punto bajo nuevamente vamos al otro arco ahora con cinco puntos altos uno dos tres cuatro 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 y cinco y hacemos cuatro cadenitas y en el mismo espacio cinco puntos altos o varetas uno dos tres cuatro y cinco vamos al siguiente arco con punto bajo cinco cadenitas al siguiente arco pinchamos con punto bajo y nos toca el siguiente arco aquí con cinco puntos altos o cinco varetas van dos tres cuatro y cinco alzamos cuatro cadenitas y en el mismo espacio volvemos con cinco varetas o cinco puntos altos uno uno dos uno dos tres cuatro y cinco esta es nuestra última punto bajo en el siguiente arco cinco cadenitas vamos al siguiente arco punto bajo y cinco cadenitas vamos al siguiente arco punto bajo y aquí en el primero que hicimos contamos uno dos y tres en la tercera cadenita pinchamos y punto deslizado ok entonces de esta manera nos va a quedar vamos a cortar nuestro motivo yo corto aquí mi hilo y luego lo paso para atrás lo ven ahora ya para la unión cuando ustedes quieren unirlo con las con los otros motivos lo que vamos a hacer es lo siguiente en la última fila en la fila que estemos haciendo por ejemplo en esta vamos a ir cogiendo solamente la punta de cada uno, acá en este espacio uno en la esquina y la otra en la otra esquina a ver si se los hago ver cuando estemos en esta esquina que hemos hecho nuestros cuatro cadenas pero antes vamos a hacer solamente dos cadenitas al hacer la tercera esquina una, dos, la tercera esquina hacemos solo dos cadenitas y cuando estemos en la segunda cogemos el otro motivo y a ver, lo cogemos luego hacemos lazada ya cuando esté enganchado hacemos nuestra siguiente cadena entonces cuando tenemos ya enganchado una, dos, van tres, cuatro cadenitas y ahora nuevamente hacemos cinco puntos altos dos, tres, cuatro y cinco voy a la siguiente cadena y hago punto bajo entonces aquí no tengo que hacer cinco cadenitas pero yo solamente voy a hacer dos, tres cuando esté en la tercera cojo mi motivo y lo pincho allí en las cinco cadenitas del anterior y aquí voy a seguir haciendo mis cadenas cuatro y cinco entonces ya quedó enganchado pincho en el siguiente arco y continúo si ya se fijan va quedando unido aquí hago mis me toca hacer los cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco igual hago solamente dos cadenitas cojo mi motivo por la parte de arriba y ahí hago tres y cuatro cadenitas y nuevamente cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco en este arco pincho punto bajo y hago cinco cadenas y pincho en el siguiente arco y en la tercera cadenita punto deslizado entonces si ya se dan cuenta aquí los motivos quedan unidos y dejando un calado en medio como siguiendo la el mismo efecto de calados que tiene el motivo bueno esto es todo aquí tengo los demás en diferentes colores si lo prefieren en un solo color y como ya les sugerí pueden ser un camino de mesa una cortina para la cocina o para el baño etcétera bueno nos vemos en el siguiente video no se olviden de suscribirse de poner sus pulgares arriba si les gustó el video y dejar sus comentarios hasta la próxima